En la vereda Los Laureles de Pelaya Cesar fue rescatado por el CTI, el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, el bebé de un año que fue secuestrado el pasado 29 de noviembre en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. El menor era cuidado por tres personas que fueron capturadas, entre las que al parecer se encuentra una mujer.